...de esto que se vislumbra como un espacio de participación, de discusión, de debate, pero por sobre todas las cosas de construcción. Quiero agradecer en primer lugar, porque es de bien nacido agradecer, así que le quiero agradecer a Julio, como máximo responsable, como presidente de la FAM, haber tenido la visión y la decisión de haber generado este espacio dentro de esta institución, que es tan importante para la política argentina, donde los jóvenes podamos tener una comisión donde expresar nuestras opiniones, nuestras ideas. Agradecerle a Juan Manuel por estar acá, que habla del compromiso, de la responsabilidad y de la voluntad del Gobierno Nacional de apostar a los jóvenes como el trasvasamiento de las generaciones, que son necesarias para la continuidad de un proyecto político a largo plazo, que es lo que todos queremos y lo que todos buscamos. Y a dos personas agradecerle especialmente, que una es Néstor Kirchner y otra es Cristina Fernández de Kirchner, que gracias a ellos, hoy estamos a nuevo, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la FAM. Muchas veces cuando se dice de juventud, la mayoría de la gente la asocia a una determinada edad, a una cuestión biológica, y Néstor nos demostró que fue el político más joven de los últimos 50 años en Argentina, porque si asociamos la juventud a ser revolucionario, a cambiar el orden establecido, ¿quién no puede decir que Néstor fue el más joven? No solo por los cambios estructurales que hizo, sino porque animó a toda una generación política que estaba en su momento, como Julio, que era intendente en el 2001, 2002, 2003, Musi, en la Matanza, que hoy tienen la responsabilidad de seguir conduciendo los destinos de ese distrito, sabían lo que vivía la Argentina. No solo la crisis económica, la crisis social, sino sobre todo la crisis política. Y vino Néstor y se animó con un espíritu joven, innovador, revolucionario, y cambió ese orden establecido y empezó a construir un país distinto, un país para los 40 millones de argentinos, no para unos pocos. ¿Y qué hizo? Que la juventud se vuelva a enamorar de la política. En un proyecto político que existía, donde se privatizaron muchas cosas y también se privatizó la militancia y se privatizaron las ideas. Néstor le volvió a dar la dignidad a la política y que los políticos no tengan vergüenza, sobre todo, de llamarse peronistas, porque había vergüenza decir que éramos peronistas. Entonces, en primer lugar a Néstor, por todo ese esfuerzo que hizo, que todos los conocemos, y sabemos cómo terminó Néstor, por su gran compromiso, su gran vocación, y por pelear para una Argentina justa. Y después a Cristina, que día a día hace realidad todos nuestros sueños. Porque parece que cuando la política se tensa, algunos medios hablan de que la sociedad está crispada. Y yo creo que si la política no se tensa, el país tiene problemas. Porque la gestión es lo que tiene que dinamizar la discusión política. Y Cristina nos demuestra día a día, con YPF, con las jubilaciones, con la Asignación Universal, que la política se tensa porque hay decisión de una Argentina para todos. Entonces, desde la Comisión de Juventud y desde la FAM, tenemos la gran responsabilidad, por un lado, de construir gestión en cada uno de nuestros municipios, estando al lado de la gente, organizándolas, pero también con este gran honor que tengo yo y que tenemos todos, de ser parte de un proyecto nacional, de ser parte de una discusión de nuestro país y no quedarnos en la discusión de nuestro municipio. Entonces, como decía recién Julio, no solo la responsabilidad es gestionar todos los días, porque la política tampoco es hablar, sino es trabajar día a día. Y con esa responsabilidad de ayudar a nuestra Presidenta, de ayudarlo a Juan Manuel, de ayudar a todo nuestro Gobierno Nacional en construir poder, en construir poder para sostener todos los cambios que la Argentina necesita. Entonces, yo festejo y los invito a que hagamos personalmente todos los esfuerzos necesarios para que esta gran Argentina siga adelante. Y quiero terminar con una frase de John Fitzgerald Kennedy que dijo La mayoría de los hombres ven lo que está y se preguntan por qué. Y algunos hombres ven lo que no existe y se preguntan por qué no. Yo no tengo dudas que con Cristina nos tenemos que preguntar permanentemente por qué no y animarnos a más. Y vamos a ser parte de una gran construcción colectiva, vamos a ser parte de un gran país, que es lo que todos esperan. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.